Vamos a ver qué dice la información para jubilados nacionales. Están cobrando hoy los beneficiarios cuyos saberes no superan los 2.457 pesos, terminados en 9. Bien, vamos ahora con la prestación por desempleo. ¿Quiénes cobran? Hoy cobran los terminados en 0 y 1, mañana los terminados en 2 y 3. Bueno, ¿y habrá asambleas municipales en el día de la fecha? Sí, la guía de asambleas de dos horas por turno en señalamiento, automotores y comunicación. Bueno, muy bien.